El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Mi hija de mi vida, la lluvia 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 de mi vida. La lluvia de mi vida, la lluvia de mi vida, la lluvia de mi vida. La lluvia de mi vida, la lluvia de mi vida, la lluvia de mi vida. La lluvia de mi vida, la lluvia de mi vida, la lluvia de mi vida. El color de tus ojos despertó mi interés. La lluvia de mi vida, la lluvia de mi vida. La lluvia de mi vida, la lluvia de mi vida, la lluvia de mi vida. La lluvia de mi vida, la lluvia de mi vida. La lluvia de mi vida, la lluvia de mi vida, la lluvia de mi vida. La lluvia de mi vida, la lluvia de mi vida. La lluvia de mi vida, la lluvia de mi vida.